que tal trans fans esto es trupe y les dejo la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a optimus prime o convoy g11 de la línea transformers go de takara tommy lo que viene siendo beast wars beast wars transformers beast hunters transformers prime ya dije muchas veces transformers porque será bueno como todos los modelos de de atacar a son tienen mucho más cariño se movió medio raro en la imagen creo y las diferencias son notables a simple vista lo que más le da o le quita digamos seriedad al asunto es precisamente la el color verde que el de hasbro tiene aquí arriba no podemos ver que es un azul oscuro y es también traslucido al igual que el otro los colores todos los colores son más oscuros incluyendo estos grises el plástico gris también es más oscuro acá arriba tenemos la espada que también es de material translúcido pero el azul que nosotros hemos visto en la serie vamos a ponerlo por acá mientras tiene es exactamente el mismo molde no tiene ninguna diferencia y las aplicaciones de pintura también son las mismas bueno no recuerdo si el si el visto enciende hasbro tiene las ventanas aquí amarillas pero este este los tiene pintados de azul oscuro igual que los parabrisas vamos a transformarlo rápidamente ya conocemos a este muchachón hay ese bien pajaritos por allá en el fondo el fondo musical lo cual me llena de felicidad convivir con la naturaleza y estar en contacto con ella porque hable como ruso bueno vamos a empezar despegando las alitas para las de acá y luego vamos a levantar las el traster para luego separar los brazos de las piernas de sus debidos postes que están bastante fuertes a estos también se separan de acá este como ya hice la revisión del de hasbro pues vamos a hacerlo lo más rápido que pueda que pueda iba a decir podamos pero solo soy yo no hay nadie más conmigo así que no veo la necesidad de hablar en plural como ya sabemos la transformación de este molde es bastante sencilla no hay paneles complejos llevarlo de un modo a otro lo cual a mí como coleccionista veterano me deja deseando más pero lo que me complace es la como se llama la la imagen completa de él de este muchachón ok ahí lo tenemos ya transformado tampoco no se ve chulo si es completamente otro o sea luego luego se ve que este es de hasbro bueno y como ya les había dicho no hay ninguna diferencia en en el molde inclusive se siente se siente igual que el de que el de hasbro es el mismo material para aquellos que digan que son mejor hechos mejor plástico no es cierto lo que se puede sentir se puede sentir es exactamente lo mismo tiene las mismas es lo mismo lo mismo lo mismo exactamente y el plástico es el mismo plástico también las manos tiene chuecas lo que sí voy a hacer es darle una bueno primero pues vamos a ponerle su espadita y vamos a hacerle un acercamiento a la cara para que veamos ahí en dale si se dan cuenta pues también tiene sus ojos azules ha de ser escandinavo y también la todo el molde de la toda la escultura de la escultura 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 todo el remodelado de la cara es exactamente lo mismo estoy intentado a meterle un poquito de color oscuro dentro de la boca para que se vea que está abierta a la boca porque de repente no se ve muy atractivo el asunto ojalá salga por ahí algún addon para cambiarle la cabeza lo cual creo que se va a ver muchísimo mejor no le sirve alguna otra cabeza de optimus puesto que esta no viene en un ball joint entonces este todavía no me ha dado la tarea de saber cómo está puesta ya lo haré en su debido tiempo pero si me dan ganas de cambiarlo ahí podemos ver que es igual y también pueden ver que es más oscuro todo todo el esquema de colores es más oscuro una vueltecita y pues recomendaciones si se los recomiendo si les gustó el optimus que nos dieron en la serie lo cual a mi me dejó bastante complacido ver un optimus de esa magnitud me recordó mucho al optimus de de revenge of the fallen del final de revenge of the fallen lo cual me me gustó bastante y creo que vale más la pena y haciendo cuentas cuesta mucho más barato comprarse a este cuate que comprarse el de hasbro y luego comprarse una espada customizada puesto que las espadas customizadas están pidiendo un ojo de la cara están demasiado caras no creo que valga la pena una de esas háganse uno de estos si les gustó ese de la serie bueno este fue trooper y este fue convoy o optimus prime g11 de transformers go o transformers prime beast hunters de takara tommy nos vemos en el próximo video chao de no en jefe yo tengo las los son col de ah ¡Gracias!